Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Rusia asesta un duro golpe a la Unión Europea y a Estados Unidos, exige a los países no amistosos, el pago por el suministro de gas en dinero ruso. A su vez que expulsa diplomáticos norteamericanos. Y China defiende impresionantemente a Rusia en el grupo de los G-20. A horas de celebrarse la cumbre extraordinaria de la OTAN prevista para el día jueves 24 de marzo, en la que a su vez el presidente Biden, señaló que se anunciaría la imposición de nuevas sanciones contra el país ruso. En ese contexto, el presidente Vladimir Putin brindó una conferencia de prensa en la que puso contra la pared a la Unión Europea. Exigiendo la cancelación por el gas suministrado, en rublos, señaló que las monedas como el dólar y otras, son poco fiables para el cumplimiento de las obligaciones. Rusia se negará a aceptar pagos por suministros de gas natural en monedas desacreditadas, incluidos dólares y euros, y optará por rublos, anunció el mandatario ruso en una reunión gubernamental. Putin señaló, he decidido implementar lo antes posible un conjunto de medidas. Comencemos por esta medida, para realizar pagos por el suministro de nuestro gas natural a los así llamados países hostiles, en rublos rusos, manifestó. Está previsto rechazar a todas las monedas desacreditadas para pagar en este ámbito, detalló. Especificó que en las últimas semanas, varios países occidentales tomaron decisiones ilegítimas sobre la así llamada congelación de activos rusos. Occidente socavó la confianza en sus monedas. Tanto Estados Unidos, como la Unión Europea incumplieron sus obligaciones con Rusia. Ahora todo el mundo sabe que las obligaciones en dólares y euros pueden ser incumplidas. Es obvio que enviar nuestros productos a la Unión Europea y a Estados Unidos y recibir pagos en dólares, euros y otras monedas ya no tienen ningún sentido para nosotros, explicó Putin. Al mismo tiempo, Putin enfatizó que Rusia continuará suministrando gas a los precios y volúmenes especificados en los contratos. Señaló, Rusia continuará, por supuesto, suministrando gas natural de acuerdo con los volúmenes y precios, bajo los principios establecidos en los contratos concertados anteriormente. A diferencia de algunos colegas, valoramos nuestra reputación comercial de socio y proveedor confiable, aseguró el presidente ruso. El mandatario encomendó al Banco Central y al Gabinete de Ministros determinar en el plazo de una semana el procedimiento para realizar las nuevas transacciones en rublos con Europa. Actualmente la Unión Europea importa el 90% del gas que necesita, y Rusia sigue siendo su principal proveedor, garantizando un 40% de los envíos del combustible. Escuchemos un extracto de las declaraciones que brindó el presidente ruso. En las últimas semanas, como saben, varios países occidentales han tomado decisiones ilegítimas sobre la llamada congelación de activos rusos y este occidente colectivo ha trazado realmente una línea bajo la credibilidad de sus monedas, como también mencionamos, y ha erosionado la confianza en esas monedas, tanto en Estados Unidos como la Unión Europea. Han incumplido básicamente sus obligaciones con Rusia. Y ahora todo el mundo sabe, todo el mundo lo sospecha, y ahora todo el mundo lo sabe que las obligaciones en dólares y en euros pueden incumplirse. Ya he dado definiciones de tales acciones. No entraré en detalles ahora, es bastante obvio que no tiene ningún sentido que suministremos nuestras mercancías a la Unión Europea, a Estados Unidos, y que luego recibamos el pago en dólares, euros o en algunas otras monedas. Por tanto, he decidido aplicar lo antes posible un conjunto de medidas para transferir el pago de nuestro gas natural suministrado a los llamados países no amigos en rublos rusos, es decir, dejar de utilizar todas las monedas comprometidas en esos pagos, al mismo tiempo que, quiero subrayar por separado, que Rusia continuará, por supuesto, suministrando gas natural en línea con los volúmenes y a los precios y principios de formación de precios establecidos en los contratos que firmamos anteriormente, a diferencia de algunos de nuestros colegas, valoramos nuestra reputación comercial como un socio y proveedor fiable, los cambios solo afectarán a la moneda de pago, que pasará a ser el rublo, pido al gobierno que dé la directiva adecuada, a Gazprom para modificar los contratos existentes. Putin va un paso por delante. Por un lado tenemos a Alemania diciendo que si se suspendiera la llegada de petróleo de Rusia, Europa entraría en recesión. La pregunta a Scholz y a von der Leyen sería por qué no se lo pensaron antes de iniciar también toda la batalla de las sanciones contra Rusia sin llegar a ser sanciones que de verdad le afectaran. El segundo punto es Macron, donde se marca perfectamente antes de esta cumbre, ha dicho esta noche, que Europa tiene que intentar frenar la guerra pero sin intervenir en ella. El posicionamiento de Macron marca perfectamente lo que le está sucediendo a Europa, ese querer estar pero sin estar, Putin lo está recibiendo como una enorme, una tremenda debilidad europea. Y eso Putin lo ha contestado antes de que salieran todos ellos, dejando muy claro cuál es la postura de Rusia. Quien quiera comprar el petróleo ruso y sean países no amigos, un-friendly countries, ha dicho Vladimir Putin, pues que lo paguen en rublos, porque así también el rublo podrá fortalecerse. ¿Qué ha hecho el rublo? Fortalecerse. Nuevos pasos en falso de Europa y la posición de debilidad mostrada por Macron y por Scholz, que le da más razón a Putin en la guerra económica, para decir, la estoy ganando. En ese contexto también, hace unas horas Rusia informó de la expulsión de varios funcionarios estadounidenses del país euroasiático. La cancillería rusa entregó a la embajada de Estados Unidos una lista de diplomáticos que serán expulsados. El Ministerio de Exteriores de Rusia comunicó este miércoles, que entregó a un alto diplomático de la embajada de Estados Unidos una lista de diplomáticos estadounidenses que serán expulsados en respuesta a la decisión similar de Washington. Dice el comunicado, el 23 de marzo, un alto diplomático de la misión de Estados Unidos en Moscú, citado por el Ministerio de Exteriores, recibió una nota con la lista de empleados diplomáticos estadounidenses, que serán expulsados y declarados personas no gratas, en respuesta a la expulsión por parte de Washington, de diplomáticos de la misión permanente de Rusia ante la ONU en Nueva York, así como un empleado ruso de la Secretaría de la ONU. Además, la cancillería rusa advirtió a Washington que cualquier acción hostil de Estados Unidos contra Rusia, recibirá una respuesta decisiva y adecuada. Últimamente se ha desatado una nueva ola de expulsiones de diplomáticos rusos. El 28 de febrero Estados Unidos decidió expulsar a 12 diplomáticos rusos de la misión de la ONU y a un empleado ruso que trabajaba en la Secretaría de la Organización en Nueva York. Además, el 4 de marzo Montenegro expulsó a un diplomático ruso por presunto espionaje, mientras que el 14 de marzo Eslovaquia declaró personas no gratas a tres diplomáticos por las mismas acusaciones. Estonia también expulsó a tres miembros de la misión diplomática de Rusia en Tallinn, por sospechas de socavar la seguridad del país. El mayor número de empleados diplomáticos fue expulsado de Polonia, cuyo gobierno pidió a 45 diplomáticos rusos que abandonen el país por actividades que no se corresponden con la Convención de Viena. En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, Reino Unido reveló que se envió instructores militares de la OTAN a Ucrania para prepararla para su ingreso a la OTAN. Los bromistas rusos Bobán y Lexus llamaron al secretario de Estado para la defensa del Reino Unido, Ben Wallace, y conversaron con él sobre las oportunidades de Ucrania de convertirse en un país miembro de la OTAN. De repente, Wayace compartió con ellos algunos datos bastante sorprendentes. Para poder ponerse en contacto con el alto funcionario británico, uno de los bromistas se hizo pasar por el primer ministro de Ucrania, Denis Migal. En una videollamada, le preguntó a Wallace si el Reino Unido está interesado en que Ucrania se una a la OTAN. El Reino Unido ha sido uno de los países que querían que Ucrania se uniera a la OTAN. Pero ya saben que hay 30 países miembros y este es parte del problema. Es bastante difícil hacer que cada uno diga sí, declaró Wallace. El secretario subrayó que el Reino Unido había enviado a Ucrania sus instructores militares durante los últimos cinco años para que el país pudiera pasar a una etapa adecuada. Escuchemos un extracto de las declaraciones del secretario de defensa del Reino Unido. Me gustaría preguntarte a ti por mi opinión humana. ¿Cómo piensan otros estados? ¿Qué piensan sobre nuestro estatus anti-NATO? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan sobre tu colega goza? ¿Qué piensan sobre nuestro PAC por mi opinión humana? El imp quieto ya no Se conoció también hace unas horas que Biden buscaría expulsar a Rusia del grupo de los G-20. Sin embargo, para su desgracia China salió en defensa de Rusia, rechazando este hecho, señalando que un país miembro no puede gestionar la expulsión de otro. Una idea sugerida recientemente por los Estados Unidos en medio de este conflicto con Ucrania. Juan Wenbin, vocero de la Cancillería de China, dijo que Rusia es uno de los más importantes miembros del G-20 y además aseguró que según los estatutos de este mecanismo de cooperación, ningún país miembro tiene derecho a excluir a otro al rechazar estos planes de tratar de apartar a Rusia de la venidera cumbre del grupo del G-20 que es organizada por Indonesia. La Cancillería china critica la idea de separar a Rusia del G-20. Afirma que el país eslavo es importante para el foro internacional. Además, asegura que ningún país que integra el foro tiene el derecho de excluir a otro. Eso luego de que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca afirmó que Washington con sus socios europeos examina la expulsión de Rusia de las instituciones internacionales. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.